¡Que macho Alfa! El man llega de largo Para correr tiene que tener harto físico Si, arremató eh Ya, ahí está Ahí está Ganó 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 esas dos Bucanas Dos Bucanas ganó Ahí está, ganó Es el campeón Dos de Bucanas señores, dos de Bucanas Ahí está Dos de Bucanas que ahora vamos a cobrar Ahí está, dos de Bucanas Ahí está